Andamos a la pista y tenemos todos los juguetes Siempre estamos re de aquí y nadie se compromete Y métele lento, duro y te quedas con el paquete Dime cuántas lunas, baby, quieres que me quede Andamos a la pista y tenemos todos los juguetes Siempre estamos re de aquí y nadie se compromete Y métele lento, duro y te quedas con el paquete Dime cuántas lunas, baby, quieres que me quede Dime, baby, si me quedo de viernes a jueves Por ti dejo los pisos y la farra todos los viernes Dime si te quedarás cuando toquen las verdes El camino está libre y solo falta tu luz verde Tengo par de comas en los miles que me jodo Siempre solo par de perros los ignoro Se me tiran como viejos cuando caño a los explotos Tenemos la cuenta aquí y no le tememos a los tombos Siempre camino solo cuidándome el envidioso Muchos caminos cubiertos le hacen falta en unos fogos Los que me tiran las malas saben que me importa poco Cuando sean billetes y seguro para ustedes me pongo Me pongo pa' la baby terminamos en su cuarto Carga su bolsa de ciclo y enseguida lo quemamos Carga en su cartera en manos Los rifles de peina banano y la cubana En su cuello tiene hielo congelado Me dice que viene de Cali caliente de Europa Hace frío allá abajo Mejor vamos pa' la alcoba en el piso número 12 Hace la señal que aquí no aborda Cú me dice y yo le digo aquí la vida es una sola Andamos a la pista y tenemos todos los juguetes Siempre estamos re de aquí nadie se compromete Y mete el el lento duro y te quedas con el paquete Dime cuantas lunas baby quieres que me quede Andamos a la pista y tenemos todos los juguetes Siempre estamos re de aquí nadie se compromete Y mete el el lento duro y te quedas con el paquete Dime cuantas lunas baby quieres que me quede Doy la vida por los míos mi familia no desvío Sigo ganando terreno y contra nadie yo compito Deje quieto su montaje y mejor quedece tranquilo Que sus dientes de sardina no asustan al cocodrilo La luna se fuga y seguro se fue tras de ella No hizo falta diez caídas para coger otras riendas No hizo falta tu navego, mis expertos en amarillas Yo busqué tener mi flow que seguro no estaré en ventas La luna se fuga y seguro se fue tras de ella No hizo falta diez caídas para coger otras riendas No hizo falta tu navego, mis expertos en amarillas Y no busqué tener mi flow que seguro no estaré en ventas D, 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 Moncho, 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 ey Dímelo Daimon Rr Ronder Beats on the track B.M., 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 Big Moncho B.M., 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 B